El policía comunitario Luis González recibió el obelisco al mérito comunitario por su labor en Centro Poblado Pintadito. Los principios rotarios no se reservan solo a los socios de cada club. Para la felicidad del mundo, esos ideales son conjugados también por numerosas personas que mayoritariamente desde el anonimato, muchas veces, desarrollan acciones por el bien común como expresa fecha máxima, haz el bien si dirá a quien. En el año de su centro, que es un centro aniversario, Rota y Club Antigua se entendió como un acto de justicia hacer entrega también de un obelisco al mérito comunitario a un funcionario policial, sencillo policía, que desde el llano, consciente de la labor que el grupo de carcer, encontró en las filas policiales el desarrollo de una vocación de servicio envidiable, a partir de una tarea comunitaria que profesionalmente se le asignó, pero que superó ampliamente su cometido para comprometerse con la sociedad, trabajando más allá de las olas de servicio y buscar soluciones a la problemática que observaba, que diagnosticaba en todo el entorno. Encontrar un modesto policía que abraza la causa del compromiso profesional, pero que además brinda su tiempo trabajando honorariamente e impulsando sagrados valores, nos alienta a seguir transitando las avenidas de Rotary en pro de la paz y del bienestar humano. Agente Luis Alberto González, vecino del centro poblado Intavito, Rota y Club Antigua, en ti se inspira para seguir con su misión y expresa un enero, ojalá podamos encontrar seres humanos como tú y tu envidiable vocación de servicio. En este obelisco, Alberto Comunitario, te entregamos como testimonio de nuestro más sincero reconocimiento. Debo decir que ya llevo 20 años como policía, 7 de ellos como policía comunitaria. Desde el año 2005, junto a vecinos como la señora Mari Correa, Jorge Gritos y otros, resolvimos crear el club by football denominado este Deportivo Pintanero. Ser policía es un trabajo muy intenso, pero a su vez satisfactorio, ya que trabajo en toda la jurisdicción disesional tercera, en contacto continuo con directores, maestros de todas las escuelas que allí se encuentran, como la escuela 36 de Centro Poblado Intavito, escuelas rurales, la 14, la 21, la 29, la 61, la 22, la 34 y la 4. Con recorridas y visitas semanales o mensuales, además de realizar informes solicitados por la justicia cuando la situación así lo requiera, por problema de vecindad o de convivencia. Igualmente es gratificante estar enfrente al club de by football, que lo creamos con el propósito de ocupar a los niños en sus horas libres, aprender a compartir y hacer un deporte en lo que le más le gusta hacer, jugar al fútbol. Agradezco a Dios este reconocimiento, a mi señora, que lo comparto, Miriam Rodríguez, con los padres de los niños que integraron y integran las categorías del club. A todo lo que colabora para seguir trabajando por y para ellos. Es también para mí un honor compartir con el Centro Poblado Pindadito, porque allí vivo. Además, también este reconocimiento agradezco al Comando de Jefatura de Policía de Antigas por el apoyo incondicional en que todo y hasta ahora hemos logrado. Muchas gracias.